Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este es su canal Ingeniería Química Fácil y hoy continuamos abarcando la temática de termodinámica de electrolitos. En el anterior vídeo veníamos hablando de algunos modelos termodinámicos. Es así como también tenemos al modelo de Pitzer, el cual se ha aplicado con éxito a diversos sistemas geoquímicos y la industria química en general. Entre sus ventajas están la disponibilidad de una base de datos con parámetros del modelo y de los programas de cálculo necesarios, lo que indica que es un modelo accesible. El fundamento se basa en que proporciona los coeficientes de actividad de Ionicon Medios como la suma de un término electrostático tipo David Huckel y una serie del virial. De esta manera se tiene que Pitzer presentó una serie del virial que representa muy bien las propiedades de las disoluciones de electrolitos. Es así como para una disolución de electrolitos formada por prosub s kilogramos de disolvente y molalidad m sub i, m sub j, etc. De los solutos i, j, entre otros. Pitzer supuso que la energía de Gibbs de exceso viene dada por esta expresión. Gibbs en exceso sobre RT, prosub s, es igual a f di, más la doble sumatoria de m sub i por m sub j por lambda sub i j de i más la triple sumatoria de m sub i, m sub j, m sub k por lambda mayúscula i, j, k y así sucesivamente se continúa con la serie. Sin embargo se suele dejar hasta este punto. La función f di depende de la fuerza iónica, de la temperatura y de las propiedades del disolvente. Esta representa las fuerzas electrostáticas de largo alcance e incluye la ley límite de Deby-Hooker. Aquí lambda sub i j de i representa las interacciones de corto alcance entre dos partículas de soluto en el disolvente. Los términos lambda mayúscula sub i j, k tienen en cuenta las interacciones iónicas de tres cuerpos, tres partículas y solo son importantes a concentraciones salinas altas. Pitzer supuso que las matrices lambda mayúscula y lambda minúscula eran simétricas. Es decir, es igual lambda sub i j que lambda sub j i y lo mismo lambda mayúscula como aquí podemos observar. Pitzer estableció las funciones f di y lambda di las cuales pueden encontrarse en sus publicaciones. Es así como nosotros, a partir de la energía de Gibbs molar en exceso podemos determinar para una disolución binaria el coeficiente de actividad y el coeficiente osmótico, los cuales estén dados por estas expresiones. El logaritmo natural de gamma iónico medio en la escala de molalidad es igual al valor absoluto de la carga del cation por la carga del anión que multiplica a f super gamma más m que multiplica a 2 por el número de cationes, por el número de aniones, sobre el número total de iones que multiplica a b super gamma sub mx más m al cuadrado que multiplica a 2 por v más por v menos estos dos términos elevados a la 3 medios sobre el número total de iones todo esto que multiplica a c super gamma sub mx. Entonces para el coeficiente osmótico tenemos que el coeficiente osmótico menos 1 es igual al valor absoluto de z más por z menos que multiplica a f super fi más m que multiplica a 2 v más por v menos sobre v todo esto que multiplica a b super fi sub mx más m al cuadrado todo que multiplica a 2 por v más v menos estos dos términos elevados a la 3 medios sobre v que multiplica a c super fi sub mx donde aquí podemos observar a que hace referencia cada término de estas ecuaciones. Entonces, tras un análisis sistemático utilizando datos experimentales precisos de coeficientes osmóticos y de actividad para distintos electrolitos Pixar encontró que estos términos que tenemos de colores tienen la siguiente forma solo que meter esos términos directamente en esta ecuación en estas ecuaciones las haría muy largas por tal motivo aquí las hemos colocado donde a sub fi hace referencia a la constante de David Huckel c super fi sub mx depende de las interacciones de tres iones b es un parámetro universal cuyo valor es 1,2 kg a la 1,5 mol a la menos 1,5 y fíjense que aquí tenemos aún más pues no nos alcanza la diapositiva para terminar de englobar todos estos parámetros que contiene la ecuación de coeficiente de actividad iónico medio y coeficiente osmótico que nos arroja el modelo de Pitzer de aquí podemos observar que alfa también es un parámetro universal cuyo valor es 2 kg a la 1,5 mol a la menos 1,5 y que estos tres términos beta super 0 sub mx beta super 1 sub mx y c super fi sub mx son específicos para cada sal y se obtienen a partir de ajustes por mínimo cuadrado de datos experimentales de coeficientes de actividad y coeficientes osmóticos para los electrolitos a temperatura ambiente algo que debemos tener en cuenta es que este modelo no aplica apropiadamente a disoluciones muy concentradas puesto que proporcionan buena concordancia con los datos experimentales hasta concentraciones de sal aproximadamente de 6 mol por kilogramo por otra parte la ecuación de Pitzer se ha aplicado a muchas disoluciones acuosas de electrolitos incluyendo disoluciones acuosas de varios electrolitos mezclas de electrolitos para estas mezclas Pitzer utiliza términos adicionales que requieren parámetros de interacción adicionales los cuales son theta sub ij y c sub ijk obtenidos a partir de datos experimentales para disoluciones acuosas de mezclas de electrolitos para una disolución de varios electrolitos las contribuciones principales a la energía de Gibbs molar en exceso suelen proceder de los parámetros de cada electrolito por separado aunque los parámetros theta sub ij y c sub ijk solo tienen un pequeño efecto es más, las contribuciones son básicamente correspondientes al término de Deby Huckel generalizado son prácticamente correspondientes a él además también hay contribuciones binarias procedentes de los parámetros beta sub mx super cero beta sub mx super uno y c sub mx super fin ahora nosotros también tenemos que el modelo de Pitzer se puede usar para predecir la solubilidad de sólidos en sistemas de electrolitos múltiples esto a partir de parámetros del modelo de Pitzer los cuales ya hemos visto y productos de solubilidad de sales que vamos a enfatizar un poquito más adelante es así como tenemos por ejemplo que para un electrolito sólido mx n veces hidratado el equilibrio de solubilidad en agua se expresa por medio de esta disociación uy perdón aquí no es m es x vamos a corregir ya está vemos que el electrolito se disocia en B cationes m B aniones x más n hay que dos o ¿qué pasa? que las concentraciones de las especies cationicas m y aniónicas x en la fase líquida se determinan por medio del producto de solubilidad no se preocupen que llegamos a recordar cómo se define el producto de solubilidad aquí está así se define el producto de solubilidad K sub sp es igual a A del cation elevado a V del cation por A de la anión elevado a V de la anión por A del agua elevado a la n sobre la actividad del electrolito sólido aquí podemos observar quién es cada término de esta expresión ¿qué pasa? si la actividad del electrolito sólido puro se toma igual a 1 esta expresión se ve reducida al numerador solamente ¿cierto? y nosotros sabemos cómo se definen esas actividades esas actividades son m por el coeficiente de actividad en la escala de molalidad de tal manera que se reemplazan haciendo referencia al cation, al anión y al agua tal como se muestra aquí y después es cuestión de organizar la ecuación para llegar a esta expresión que aquí tenemos todos los m se agrupan los coeficientes de actividad se transforman en coeficientes de actividad iónico medio puesto que tenemos el del cation y el anión y contamos con la actividad del agua que sigue siendo igual aquí hemos colocado los términos nuevos que aparecen en estas expresiones ahora ¿qué pasa? la actividad del agua está relacionada con el coeficiente osmótico y tenemos también que la ecuación de Gibbs-Due relaciona la dependencia con la composición de phi o la actividad del agua con los valores de gamma sub i o gamma iónico medio para varios solutos de esta manera como estos coeficientes de actividad y osmóticos se pueden calcular con el modelo de Pitzer es posible predecir solubilidades de sales sólidas cuando se conoce la constante de producto de solubilidad es así como nos surge la pregunta ¿cómo calcular el producto de solubilidad? pues bien, para esto se requiere la energía de Gibbs en estado estándar del sólido y de las especies en disolución acuosa es así como tenemos que para los siones en disolución acuosa y electrolitos el estado estándar es la disolución molal ideal a T y P constantes mientras que para los sólidos y el disolvente el estado estándar es la fase pura a T y P de interés entonces en este sentido se puede calcular K sub SP a la temperatura de referencia que es de 298,15 Kelvin a partir de las energías de Gibbs de formación de las distintas especies para sus estados estándar los cuales hemos definido aquí y se encuentran tabulados ¿por qué decimos esto? porque el logaritmo natural de K sub SP a la temperatura de referencia es igual a menos delta de G en estado estándar a la temperatura de referencia sobre R por la temperatura de referencia donde delta G a la temperatura de referencia se calcula como la suma de las energías de Gibbs de formación de las distintas especies en sus estados estándar ya teniendo el valor del logaritmo natural de K sub SP en la temperatura de referencia podemos calcularlo a la temperatura deseada a través de esta expresión logaritmo natural de K sub SP a la temperatura deseada es igual al logaritmo natural de K sub SP a la temperatura de referencia menos delta de H en la temperatura de referencia en el estado estándar sobre R que multiplica 1 sobre T menos 1 sobre T sub R más 1 sobre R integral de T sub R hasta T de todo este factor de la integral de T sub R hasta T de delta C sub P a la temperatura deseada en el estado estándar sobre la temperatura al cuadrado diferencial de T todo esto diferencial de T donde podemos observar que tenemos unos términos en azul y unos términos en verde que son la entalpía en el estado estándar a la temperatura de referencia y la capacidad calorífica en el estado estándar a la temperatura deseada ¿cómo calculamos estos términos? con estas ecuaciones que aquí hemos colocado donde delta F a que sub I estándar es la entalpía de formación de la especie I en el estado estándar y delta uy aquí tenemos un error vamos a corregirlo ahora sí delta C sub P en el estado estándar es el calor específico de la especie I en el estado estándar es así como tenemos que delta D a X estándar a la temperatura de referencia es igual a la sumatoria de las entalpías de formación de todas las especies presentes en el estado estándar en este caso M X y el electrolito mientras que delta C sub P a la temperatura deseada en el estado estándar es igual a la sumatoria de los calores específicos de las especies presentes en el estado estándar a las temperaturas deseadas otra cosita si no se conoce la dependencia de los C sub P de las especies en el estado estándar con la temperatura o si la diferencia entre la temperatura y la temperatura de referencia no es muy grande C sub P en el estado estándar se puede suponer constante en este caso esta ecuación se simplifica a esta expresión logaritmo natural de K sub SP a la temperatura de C A es igual a logaritmo natural de K sub SP a la temperatura de referencia menos delta H a la temperatura de referencia en el estado estándar sobre R que multiplica a 1 sobre T menos 1 sobre T sub R más delta C sub P a la temperatura de referencia en el estado estándar sobre R que multiplica logaritmo natural de T sobre T sub R más T sub R sobre T menos 1 otra cosa a las presiones habituales el efecto de la presión sobre la solubilidad de las sales es pequeño prácticamente despreciable mientras que a presiones altas este efecto puede ser importante y debe tenerse en cuenta ahora vamos a explicar un método de solución que nos permita determinar las concentraciones de las especies en el equilibrio para así determinar su solubilidad consideremos como ejemplo el sistema NACL KCL lo primero que debemos tener en cuenta es que este método se debe aplicar a cada sal ok es así como lo primero que vamos a hacer es calcular el K sub SP como ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores en ese sentido se fija la molalidad de uno de los idones no comunes que es esto fijémonos que NACL y KCL tiene un ión común quien es el cloro entonces fijamos la molalidad ya sea del NA o del K dependiendo de la sal con la que estemos trabajando en ese caso habiendo fijado una molalidad resolvemos esta expresión de K sub SP de tal manera que podamos obtener la molalidad del otro ión que sigue se itera para la otra molalidad porque se hace esto porque los tres términos de este lado de la expresión los términos sobrantes dependen de ambas molalidades de tal manera que se hace necesario un método iterativo por esta dependencia de los términos con respecto a las molalidades que estamos seleccionando entonces cuando empezamos a repetir y repetir las iteraciones para los distintos valores iniciales de las molalidades construimos curvas de composición con las molalidades que vamos obteniendo que va a pasar aquí que la intersección de las dos curvas da el punto de composición constante donde los sólidos están en equilibrio con la disolución acuosa ahorita vamos a aclarar esto en mayor medida fíjense aquí tenemos el ejemplo donde se muestran las solubilidades experimentales y calculadas en la mezcla ternaria NACL KCL H2O habíamos dicho que la intersección de las isotermas representa el punto donde hay las tres fases en equilibrio ¿cuál es ese punto de intercepción? fijémonos esta es una gráfica de molalidad de KCL contra molalidad de NACL el punto de intersección está siendo aquí para el modelo de Píxer el cual es la línea continua y podemos observar que este modelo de Píxer ajusta bastante con respecto a los datos experimentales pues podemos observar que la cruz KCL es sólido el símbolo negro KCL y NACL es sólido y el símbolo blanco NACL es sólido y fíjense que la intersección del modelo de Píxer es prácticamente la misma donde estos tres puntos de datos experimentales están prácticamente juntos y bueno amigos esto ha sido todo por hoy siempre es un placer para nosotros compartir este conocimiento con ustedes si ha servido les invitamos a que nos ayuden con un like se suscriban a nuestro canal y bueno nos vemos a la próxima chao a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.